bienvenidos a cómo se dice cómo se dice aventura quechua hoy presentamos partes del cuerpo parte 1 bienvenidos a cómo se dice hoy repasaremos un poco de lo que hemos aprendido últimamente en nuestras lecciones de quechua los términos de las partes del cuerpo y la expresión del pasado comencemos como te está yendo con tu curso de dibujo ya aprendí a dibujar la cara los pies son un poco difíciles pero como dijiste poco a poco lo puede lograr mickey hoy recordaremos algunas palabras y verbos que hemos aprendido hasta ahora por ejemplo me duele mi pie acu y echas un par y se dice ya que in anáhuac usa veo que recuerdas los sufijos que sirven para expresar cuando la acción recae sobre uno wang me sunk y te ene lee si te pregunto y mary cuta wik saiki nalasunki que me responderías chisin nyuha achkata mikururani ayer estuve comiendo demasiado muy bien si te pregunto ahora y mata maría aguachkarja que me dirías maría ha punchunta aguachkarja está bien con samiki maría estaba tejiendo su poncho es una palabra del quechua como te das cuenta sigamos como dirías le pica la nariz si mi memoria no me falla el verbo que debo usar es xixi entonces sería sinja xixi repasemos otros sufijos que ya conocemos como el de compañía wang el locativo pi el de pertenencia pa la marca de objeto ta y obviamente algunos sufijos para hablar en pasado llamemos a mickey para un reto mickey hola iris me llamaste así es mickey que significa jaina tutan josepa huasimpi warmi masikunawan terror peliculata hawachkaraniku a ver a ver vamos por partes primero jaina tutan es antes de ayer en la noche kusa sigue josepa huasimpi es en la casa de jose muy bien vamos warmi masikunawan es con mis amigas ya casi la tienes terror peliculata es una película de terror y por último y por último hawachkaraniku estábamos viendo muy bien entonces la oración completa sería ayer estábamos viendo una película de terror en la noche con mis amigas en la casa de jose cucesca kachkani mira cuánto has aprendido mickey esperamos que hayan aprendido junto a nosotros nos vemos pronto en como se dice guaujipanikuna turi ñaña ikuna tupanachikama hola qué gran elección estoy seguro que están viendo todos los episodios de cómo se dice cómo que todavía no se han suscrito denle click al botón de suscribirse y no olviden activar la campanita